Otila Choque hizo la invitación formal al ministro de la presidencia, Jerko Núñez, para dialogar sobre los créditos internacionales. Es una reunión estrictamente técnica con respecto al proyecto de ley 689, que es de crédito, el proyecto de ley 730, que es de la CAP, de 50 millones de dólares, y el proyecto 731, que es del BID, de 450 millones de dólares. El mecanismo para aprobar, para considerar un crédito, es de que el órgano efectivo venga a defender en la comisión. Ese es el mecanismo correcto.